A ver, que pase por favor, Abel. ¡Jeje! ¡Claro, Abel! ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? Bueno, Abel, ¿quieres conocer a tu congrincante? Sí, me gustaría. Vamos a presentarte. Por favor, que pase Julio César. Vamos a pararnos para recibirlo. Maestro. Vamos a comenzar directo al grano, viejito. ¿Qué canción nos trae hoy, Abel? En la canción, Cobarde. ¿Te gusta la música? No es porque sea cobarde, sino que así se llama la canción. Cobarde, cobarde. En todo, ya no encuentro nada. Cuando te amaban llamas, yo no dije nada. Pero sí que él va a hacer salsa y yo voy a hacer una balada. ¿En serio? Él canta salsa. Y yo también la primera vez canté salsa. Entonces esta vez va a haber un enfrentamiento de salsa con una música más suave, ¿no? Que es una canción de Sin Banderas. Se llama Ambientes También. Estoy sorprendido. No esperaba eso de ti. Y no solo eso, pero hay un contraste interesante por esto. Esto sí es harto detalle a la voz. O sea, es como una pinza. Y las respiraciones son muy importantes. Y creo que ahí es cuando vas a tener que ensayar eso muy bien. Porque cuando entras con el pop latino, el aire que cantas, el breath, es muy importante. Porque eso es lo que era el feeling. ¿Entiendes? La interpretación y la entonación en las partes de los falsetes, las partes agudas. Yo le propuse bajarle medio tono para ver si mejoraba la canción. Entonces lo prepararon así ahora y yo lo había practicado bien en mi casa. Entonces dije, no, mejor me mando con la original porque me quedo un poco bajo. Me vuelvo ciego sobre mi almohada, sueño con tu cara. Cuando me despierto, ya no encuentro nada. Y ya te amarás, ya no dije nada. Tuve un ensayo para mí magnífico. Me sentí a gusto con la banda, el viejo, excelente, espectacular. Y eso realmente me hace sentir tranquilo como para que estar listo a la batalla. Yo quiero llegar hasta donde Dios quiera que llegue. Me encantaría así, ganar. Voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Llegar hasta lo último es la ilusión de todo competidor. Porque esta es una competencia. Y eso anhelo también yo. Hay batalla en el equipo de Tony Zuccar. El siguiente participante viene a probar suerte el día de hoy. Y dice que la suerte lo ha acompañado durante toda su vida. Y hoy no será la excepción. Le damos la bienvenida a Julio César. Buenas noches, Julio. Bienvenido. Buenas noches. Vamos a presentar con quién vas a compartir el ring el día de hoy. Él ha prometido que hoy nos va a regalar una presentación memorable. Así dice, Abel Alcántara. Buenas noches, Abel. ¿Cómo está? Buenas noches. Se miran, se miden, se ríen. Son amigos. Son amigos. Vamos a dar una bonita batalla entonces, Julio César. Por favor, al centro del escenario. ¿Preparado? Que comience la batalla. Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo a Dios invierno, solo primavera Que las olas son de magia, no de agua salada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Toma de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Bravo Julio César, bravo, muy bien, muy bien Abel al centro del escenario Mucha suerte y que continúe la batalla Soy mi almohada, sueño con mi cara Cuando me despierto, ya no encuentro nada Cuando me marchabas, yo no dije nada Ahora ya no puedo mirarte a la cara No te mires, no me hables Que mi corazón sea fuego Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Sucedió desde esa noche En que tú me abandonaste Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Porque se apagó la lección Que aquel día me enseñó Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Y es que yo me he dado cuenta Que tú sí que me abandonaste Por eso se ha vuelto Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde Ya no estás más a mi lado corazón Cobarde, cobarde En el alma solo tengo soledad Cobarde, cobarde Tú me enseñaste quién soy Cobarde, cobarde No vivo las noches Contigo Cobarde, cobarde Si me perdonas En ganas de ser Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde, cobarde ¡Paso más! ¡Memorable! A ver, muy bien Tremenda batalla Julio César Con usted navegaba En un lago Tranquilo Además has conseguido Hacer tuya Una canción tan icónica Tan icónica Moderno Pero tan icónica Y por otro lado De repente vienen los rápidos Y vienes con ese swing, hermano Y en ambas presentaciones Los entrenadores No Emocionados por el tema Que escogiste Por el swing que le metiste Así que la decisión Va a estar complicada Tony, te digo Desde ya Tony Zuccar Finalmente su batalla Tú has estado en el ensayo Has conversado con ellos ¿Cómo sentiste esa batalla? Primero que todo Estoy muy feliz Porque Julio Una vez más Estoy sorprendido Por escoger este repertorio De verdad Cuando yo me enteré Que tú lo vas a cantar En el ensayo Me lo mostraste Que lo podría hacer Te dimos par de correcciones Los corregiste Y yo creo que Si sigues con esto Vas a llegar muy lejos Tienes mucho potencial Y no es fácil cantar Al pop latino Especialmente Si eres como que De otra época también ¿No? Entonces Eres muy fresco Para la competencia Es una voz Muy distinta Y la hiciste Súper bien Julio Y Abel Tú sabes Tus capacidades Este Vocal Y de sabor Y todo Y estoy feliz Que estés en mi equipo Porque Yo sé que Eres muy constante En lo que haces Pero quiero que sigas Creciendo y creciendo Y arriesgues más ¿Ok? Simplemente eso Para que puedas Seguir creciendo también Vamos a tomar decisiones Entonces Mucha suerte Tony Para usted ¿Es Julio O es Adel ¿Quién gana esta noche? La batalla El ganador De esta batalla Entre Julio Y Abel Es ¿A quién elegirá Para seguir en carrera? Lo sabremos Luego de esta breve Pausa comercial Abel Abel Gana la batalla Pasa la etapa Del knockout Sigue en los conciertos Bueno Pasa en todo caso A los knockout Y luego Tendré que ver Si llegan los conciertos En vivo Mucha suerte Sigue dentro Del equipo Tony Zuccar Bravo Abel Bueno realmente Me siento muy contento Tenía esa fe En que voy a avanzar Y también gracias A todas las personas Que detrás de mí Están siempre apoyándome La familia en primer lugar Que es lo más importante Y amistades Que de una manera Sincera Honesta Desean Que logre ese objetivo Hay una chance más Julio ¿Sabes? ¿Sabes que hay robos? ¿Te gustaría que te roben? Me encantaría Que me roben Pero no me mires a mí Los que roban Están allá Yo sé Yo sé Ok Vamos a ver Que sucede entonces Daniela Pimpinela De Bayón Mucha suerte Señores Se activa El robo Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Julio Sigue en competencia Se acabó el tiempo Ahora es parte del equipo Pimpinela Vengan para acá Bienvenido Seguimos en competencia Bien Julio Bien bien Bienvenido Bienvenido Vamos a trabajar Con la intensidad Y esos finales Y todo Para que te salga Como mereces La emoción ahí Fantástico Fantástico Fantástico